Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es ¿Por qué Isabel II se cambia de ropa hasta siete veces el día de Navidad? Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. Angela Kelly lo confesó todo sobre Isabel II a finales del pasado mes de octubre de 2019 en su libro de memorias, The Other Side of the Coin, The Queen, The Dresser, and The Wardrobe. La estilista personal de la reina nos dejaba bucear en sus secretos laborales, y gracias a ello descubríamos de cerca la realidad que vive la reina cada día. La labor de Kelly ha sido crucial a la hora de conocer detalles significativos sobre protocolo, normas de actuación y forma de vestir de los miembros de la familia real británica. Hemos descubierto incluso la historia detrás del traje bautismal que llevan todos los royals, o la forma correcta de cuidar los diamantes. De entre todos los detalles que la estilista ha contado, hay uno que llama especialmente la atención en estas fechas decembrinas, el día de Navidad. El día de Navidad, que puede parecer un día de disfrute familiar sin mayor preocupación que la de que la comida salga bien, es para Isabel II toda una odisea. Isabel II vive el 25 de diciembre incluso peor que si fuera un día cargado de labores institucionales. Sus obligaciones le hacen ver a tantas personas a lo largo de la jornada y tiene tantos compromisos que el protocolo exige numerosos cambios de ropa. Puede haber una gran cantidad de cambios de vestuarios en un solo día, desde cinco hasta incluso siete, explica Kelly en su libro. Cada outfit o vestuario se escoge minuciosamente y no se deja ni un solo detalle al azar, algo que sería perfectamente entendible dada la gran cantidad de estilismos que tienen que estar preparados para el 25 de diciembre. Tratándose de la reina, nada puede salir mal. Todo empieza con el desayuno. Isabel II elige un conjunto cómodo formado por una blusa combinada con una falda o un vestido, que le sirve también para asistir a sus primeras reuniones matutinas en caso de que no incluyan sesión de fotos. Si por el contrario la reina tiene que dejarse fotografiar, el segundo conjunto llega justo después de desayunar. En este estilismo la calidad y el confort son prioritarios y las capas, explica Kelly. Puede llegar a vestir dos pantalones, camiseta, jersey y cardigan, además de calcetines gruesos y las famosas botas Wellington. Por último, su majestad se pone sus guantes, la bufanda y un gorro impermeable y se mete en el coche para asistir a la sesión. Después Isabel vuelve a Sandringham y se enfunda su tercer modelito, que vuelve a ser del mismo estilo que el primero, pero diferente. Por la tarde existe una lista más larga de compromisos, pero para Kelly no es problema y sabe bien cómo realizar su labor de la forma adecuada. Preparo bocetos de vestidos de noche para que la reina los mire y elija lo que le gustaría llevar. Ocasionalmente puede que tenga que elegir un vestido para un cóctel. Isabel II nunca suele elegir nada demasiado brillante por la tarde si se trata de una visita de personalidades de estado, pero si el acto es muy formal, lleva un vestido largo. Al finalizar, se cambia otra vez para la cena. Kelly, sin embargo, no solo se encarga del vestuario de la reina. Una vez que su majestad ha elegido vestido para la cena, se cuelga una nota para las doncellas en la que se detalla la ropa que va a llevar la reina. De esta forma pueden elegir un vestido apropiado para la dama que tienen que vestir. Una aclaración importante que la mano derecha de la reina también explica en su libro está relacionada con el color de los estilismos. Nadie puede coincidir con la reina en su color, excepto los familiares que sí lo tienen permitido. Con ellos, las coincidencias importan menos. Todos los estilismos son importantes para la monarca el día de Navidad, pero hay uno que sobresale del resto, el seleccionado para asistir a la tradicional misa del día 25 de diciembre. En esta ocasión, Angela Kelly suele elegir el conjunto con dos meses de antelación. Compruebo los colores que la reina llevó en los años anteriores porque no quiero repetir el mismo demasiadas veces. Me gusta asegurarme de que llevo un color festivo, para que la gente que quiere felicitarla en la Navidad la encuentre fácilmente. Sin duda, todo un trabajo monumental del que Kelly, Angela Kelly, siempre sale airosa. Bueno, y continuando con el tema de la moda en estas épocas decembrinas cercanas a Navidad, la revista Vanity Fair menciona que a la reina Isabel le ha salido competencia. Su nuera, Sofía de Wessex, en la aparición del día 22 de diciembre, en la última aparición de la reina Isabel II de ese día, que tuvo lugar camino a Norfolk, donde asistió, como ya esta edición, a la Eucaristía celebrada en la iglesia de Santa María Magdalena, en el coche donde se cubrió las piernas con una manta azul, no iba sola. La acompañaba la esposa de su último hijo, la Condesa Sofía de Wessex, quien robó todo el protagonismo de la monarca. Sus últimos estilismos, como el abrigo inspirado en Kate Middleton, que alusió en la visita a la Real Academia Militar de Sandhurst, han hecho que se postule como una de las mujeres más elegantes de la familia real británica, y en esta ocasión superó incluso a su suegra. Bajo su impresionante abrigo de Armani, ideal para afrontar el frío de Gran Bretaña, la esposa del príncipe Eduardo llevaba unos pantalones estilo culotte con pliegues en tonalidad ciruela, firmado por la diseñadora Emilia Wickstead y botines de tacón oscuros. Pero lo que más ha destacado en su outfit, en su estilismo, ha sido el complemento predirecto de Isabel II, el sombrero. Esta vez, Sofía ha deslumbrado con su brillante elección de la firma londinense Hicks and Brown. El modelo Suffolk Fedora, confeccionado en lana color camello, acabado a mano con una envoltura de plumas de faisan. Y bueno, qué mejor que completar el conjunto con una pieza tan exótica y a la vez tan royal como ha hecho la duquesa de Wessex. Y no será la última vez que un miembro de la realeza escoja, elija uno de estos modelos de sombreros. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te desea un buen día.